Y mueve, y mueve la lucha chiquiste Y son los bachis ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la cumbia! ¡Ahhh, son la burlesa! ¡Fuego! 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 Soño en fantasmas señores Que les endulza la vida Yo les muro el mal de amores Y lo siento de alegría Y lo siento de alegría Nací en la playa, rodeando de palmenas Soy el fantasma que te borra las penas Y que te enciende de amor el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón César Juárez Esta es tu cumbia Y son los bachis Y la doña doceza Música Soy un fantasma señores Que les endulza la vida Yo les juro el mal de amores Y yo lleno de alegría Y yo lleno de alegría Nací en la playa rodeando de palmenas Soy un fantasma, un amor y seducción Me contizaron con la fuerza cariño Soy el fantasma que llevas en las penas Y me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas Y que me enciende por el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Un fantasma de la cumbia que está en tu corazón Gracias.